Superman es súper contento. ¿Y Superman todavía? No, Superman todavía no. Y la otra es muy linda porque ahí está Johnny Depp recorriendo el hospital en San Sebastián, el hospital Donostia, en la sala de pediatría y oncología vestido como este personaje tan emblemático, el pirata Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Él está ahí en San Sebastián participando del festival de San Sebastián presentando su película Modi, pero siempre donde va viaja con el traje de Jack Sparrow y se toma un tiempo para ir a visitar los hospitales y saludar y encontrarse con los chicos que están pasando un mal momento. Así que hermoso gesto.